Hola, soy su amigo Gonzalo Tellez, toco la armonía y canto tercera voz. Hola, soy su amigo Alfredo Barajas, requinto y primera voz. Soy Gilberto Peinado, director y fundador del mejor trío del mundo, Los Jaipos. Y queremos mandarles un saludo a través de la página web de Especialistas en Espectáculos. De nuestro gran amigo César Candelaria.